Si seguirán los fríos, seguirán las lluvias, seguirá el viento, llegará la nieve. ¡Oh! ¡Cuántas preguntas, Lai! Bueno, por ahora era pronóstico de nieve, pero sí tenemos el ambiente fresquito. Aquí en la ciudad de Córdoba, bien como decían recién los chicos en los móviles, hay que abrigarse, no hay que confiarse. A esta hora, miren, tenemos 10 grados 9, la temperatura que va a ir subiendo y va a seguir el cielo así, mayormente cubierto, con un toque de viento sur, que después va a rotar hacia el norte, pero bueno, eso casi que va a ser imperceptible, porque vamos a seguir sintiendo este ambiente fresquito que llegó durante el fin de semana con aire frío y es lo que nos dejó ya nuevamente la nubosidad presente para la ciudad y la provincia en general. No se descartan para el día de hoy algunas lluvias a edades sectorizadas también. Y en el pronóstico extendido para el resto de la semana vemos pocos cambios. Ambiente que va a seguir con estas mismas condiciones, templaditos, fíjense, las mínimas que se mantienen entre los 7 a 13 grados como mucho y las máximas de 18 a 19 grados. Casi que no hay cambios en cuanto al pronóstico como lo venimos teniendo, la nubosidad de que va a seguir variable. Después por la tarde de hoy también podríamos tener algunos rayitos de sol, lo que viene bien, como para que las nubes se relajen un poco, pero durante la semana van a estar presentes también. Así que pocos cambios y así enfrentamos esta semana. Bueno, muy bien, vamos a ver ahora información de servicio, información de utilidad. Vamos a ver los servicios para este lunes 4. Pensiones no contributivas, les toca los documentos terminados en 2 y 3. Muy bien. Servicios de activos provinciales, hoy cobran Ministerio de Educación, DIPE, Escalafón General, Tramo Ejecución, Contratados Servicio a Nivel, Contratados Tribunal de Cuentas, Escalafón Salud, No Pertenecientes al Ministerio de Salud, Personal Poder Judicial. ¿Y qué más? Bien, a ver, seguimos. No, no, ahí tenemos. También cobran todos los escalafones, mira, el docente, No Pertenecientes al Ministerio de Educación, Personal Poder Legislativo, Personal Defensoría del Pueblo, Personal Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Caja de Jubilaciones también. Muy bien. Escalafón General, Tramo Superior, Escalafón Vialidad, Músicos, Cuerpos Artísticos. Locutores, no. Ahora nos fijamos bien, Escalafón Gráficos, Escalafón Científico y Tecnológico, Bancarios, Aeronáuticos, Inteligencia Fiscal. Bueno, muy bien, no sé si siguen, ahí está, a ver. Córdoba Sin Chagas, el objetivo es facilitar el acceso al diagnóstico y el tratamiento oportuno y conocer la situación epidemiológica de la infección en menores de 19 años. Desde el lunes y hasta el jueves, la actividad se llevará a cabo en San Francisco del Chañar. Bueno, muy bien, muchas gracias, Flor, muy amable. Vamos a ver los diarios 9 y 27 que dicen los diarios de la Argentina.